Hace uso de la palabra el ciudadano maestro Sergio Hidalgo Monroy Portillo, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa. Es como siempre un honor para el Issste contar con su presencia en este día tan importante para la derechoviencia de Michoacán. Agradezco al gobernador, licenciado Fausto Vallejo Figueroa, la hospitalidad y todas las facilidades para este evento. Saludo también al maestro Salomón Chistorizqui, secretario de Salud. Al diputado Víctor Manuel Silva Tejada, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Al magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Al general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes. Al ingeniero Manuel Nocete Tiznado, presidente concejal de Morelia. Muchas gracias también por su hospitalidad. Al secretario de Salud de Michoacán, doctor Rafael Díaz Rodríguez. Agradezco también la compañía de los señores integrantes de la Junta Directiva del Instituto, en especial al profesor Juan Díaz de la Torre, secretario general ejecutivo del SENTE. Saludo con afecto también al doctor José Luis Rodríguez Camacho, también miembro de nuestra Junta de Gobierno y que viene en representación no sólo de nuestro sindicato, sino también de la FEDSE. Saludos también a los presidentes municipales que hoy nos acompañan, de Uruapan, de Apatzingán, de La Piedad, de Zitácuaro, de Zamora, de Pátzcuaro, de Zaguayo, de Lázaro Cárdenas y de Zacapo. En todos estos municipios, señor presidente, tenemos presencia del Issste y por supuesto los derechohabientes de todos estos municipios se van a beneficiar de esta gran obra. Y por supuesto agradezco a mis compañeros del Issste, así como a los derechohabientes que nos acompañan, su presencia es muy importante en este evento tan significativo. Sean todos ustedes bienvenidos. Este hospital de alta especialidad de Morelia es un claro reflejo del compromiso del gobierno de la República por mejorar la calidad de los servicios que el Instituto ofrece a sus derechohabientes. Es al igual que muchas de las nuevas obras que estamos estrenando en el Issste, beneficio de la reforma impulsada por usted, señor presidente, para ampliar y fortalecer nuestras capacidades para prevenir y curar enfermedades. La inversión que hoy se entrega es sin duda la diferencia en la vida de la población y de la derechohabiencia de este Estado. Aquí se van a atender 36 especialidades, muchas de ellas que no podíamos ofrecer en el Hospital Vasco de Quiroga, que ya se había saturado. La verdad es que no estamos dando una atención adecuada. Y este es el caso del niño Kevin, de siete años de edad, que sufre una leucemia. Él es de Huetamo. Por cierto, señor presidente, nos quería acompañar, su Estado de Salud no le permitió estar aquí, pero nos presumió que es amigo personal de usted, Kevin Osorio. Él nos los presumió, le mando unos saludos, yo le tengo que mandar los saludos. Y le quiero decir que con este hospital vamos a evitar que él tenga que ir a la Ciudad de México cada mes a su atención. Aquí Kevin va a poder salir de Huetamo, estar en tres horas aproximadamente, recibir su tratamiento y regresar con su familia a su casa y poder cenar con su madre y con su padre. Quiero reportarle, señor presidente, que en todas mis visitas, de ayer tuve una muy especial y muy calurosa, en las instalaciones del Issste, los propios derechohabientes han reconocido la calidad y la atención de nuestros doctores y enfermeras. Ese será, sin duda, y con estas… Esa será, sin duda, y con estas nuevas instalaciones, esa será, sin duda, la misma tónica que seguiremos en este hospital. Se continuará brindando una atención de alta calidad humana. Señor presidente de la República, cada una de las acciones de salud que se realizan en el gobierno son un reflejo de la firme voluntad por servir a México. El Issste habrá destinado en su administración al desarrollo de infraestructura y al equipamiento médico más de 9.850 millones al final de la administración, con lo que nos queda por invertir, lógicamente, este año. Y este hospital, pues es una clara muestra de dónde se están comprometidos los recursos, en la atención, en la atención de la gente, en la atención de nuestros derechohabientes. El Issste aporta su grano de arena para fortalecer el tejido social en Michoacán, con la seguridad social, con una cobertura médica y con la calidez de servicio, todos ellos elementos clave para tener una sociedad más justa, solidaria y capaz de resolver cualquier reto hacia adelante. Felicidades, felicidades a todos, felicidades a los michoacanos, incluyendo usted, señor presidente, por este gran hospital. Muchas gracias. A continuación se proyectará el video Agradecimiento por Hospital de Alta Especialidad de Morelia. El Hospital Vasco de Quiroga del Issste, en el estado de Michoacán, a sus 52 años de vida, ha rebasado su capacidad de atención ante la gran demanda de servicio médico. Ante esta situación, el gobierno federal, estatal y el Issste unieron esfuerzos para construir un nuevo hospital que cubre las necesidades de la población. Ubicado en el ejido de Atapalneo, el Hospital de Alta Especialidad Morelia cuenta con un área de 45.000 m2 y una superficie construida de más de 18.300 m2. Esta obra beneficiará a las regiones colinantes del estado de México, Guanajuato y Guerrero, además de los 451.904 derechavientes del estado de Michoacán. Con una inversión total de 932.6 billones de pesos, se crea el Hospital de Alta Especialidad Morelia, que optimiza la atención de los derechavientes del Issste en esta entidad. Cuento con 23 años de servicio en el Hospital General Vasco de Quiroga. Y con el tiempo, al crecer nuestra población derechaviente, tanto el equipo médico como el servicio fue insuficiente, saturándose los servicios de hospitalización, de urgencias y pediátrico. En lo referente a equipos de alta tecnología ubicada en el área de imaginología, la unidad médica cuenta con un densitómetro, el cual permitirá medir con oportunidad la calidad ósea e intervenir oportunamente para prevenir complicaciones. También está dotada con una resonancia magnética de campo abierto, que permite amplitud en el espacio donde se coloca al paciente, brindándole seguridad y confort para la realización de exploraciones, que serán visualizadas de manera inmediata a través del sistema de visualización y almacenamiento de imágenes PAX-RIS. Con la más alta tecnología, se facilitará el análisis y resultados, tanto por médicos de la unidad como el apoyo de médicos del sistema hospitalario del instituto. Esta tecnología de vanguardia se aplica en todos los equipos de imagen de la unidad médica, arco en C, ultrasonidos, sala de hemodinamia, tomógrafo y unidades de rayos X. A mí me urge cambiarme para atender a todos mis pacientes. Sin duda, esta gran obra es un beneficio para todos nuestros derechos habilitados. Con salud para todos, sembramos la semilla de un México justo. Vivir mejor. Gobierno Federal. Tiene la palabra el ciudadano profesor José Alfredo Torres Cervantes, derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Señor Presidente, autoridades, señoras y señores que nos honran con su presencia. Soy el profesor José Alfredo Torres Cervantes y estoy aquí por un doble motivo. El primero de ellos es para dar testimonio del agradecimiento de toda mi familia al Hospital General Vasco de Quiroga, nuestro hospital del Issste, por la excelente y oportuna atención médica en el tratamiento de mi hijo hemofílico, el niño Carlos Torres López, de cinco años de edad, que ha sido atendido en diferentes ocasiones, en esta y en otras clínicas de la misma institución. La hemofilia es una deficiencia en la coagulación de la sangre de los niños que la padecen y para que estos puedan vivir con cierta normalidad, deben recibir periódicamente transfusiones sanguíneas y o factores de coagulación. El Issste me ha proporcionado en las diferentes ocasiones en que mi hijo ha estado en crisis este factor. La última de ellas todavía está presente, pues se le han estado aplicando factor a mi hijo desde el día miércoles 23 de febrero en dosis de 750 unidades internacionales cada ocho horas. El miércoles 23 de febrero, después, el día sábado 25, fue operado de una enfermedad, le encontraron hematoma abdominal y fue operado. Se le han aplicado hasta el momento 75 frascos de factor. El costo de este factor oscila entre los 150 y 200 mil pesos. Esto es sin incluir los otros gastos como son exámenes, honorarios médicos, hospitalización, etcétera, etcétera. ¿Cómo no podría estar agradecido y a la vez orgulloso de ser derechohabiente del Issste? Señor director del Hospital General Vasco de Quiroga, de nuestra capital del estado de Michoacán, le pido públicamente me haga el favor de hacer patente mi agradecimiento a todos y cada uno de los empleados del hospital que usted acertadamente dirige y, ¿por qué no?, a todos de los del interior, del estado y del país. Estoy seguro que soy portador de miles de otros derechohabientes agradecidos con su dedicación, ética, profesionalismo en la atención de nuestros enfermos. El segundo motivo de mi intervención es para celebrar que con la construcción de un nuevo hospital por parte del gobierno federal se hará realidad el mejoramiento sustantivo en el servicio y la atención médica a nivel de excelencia con la atinada decisión de invertir en la infraestructura de primer nivel científico y tecnológico. Sin duda, esto impactará positivamente en la salud de los derechohabientes y por consecuencia en nuestro nivel de vida. Este hospital evitará que tengamos que trasladarnos a México, a Guadalajara o a otras ciudades para ser atendidos. Deseamos, asimismo, todos los afiliados del Issste, que el gobierno federal continúe aportando los recursos necesarios para que este instituto se sostenga y mejore cada día más el excelente nivel de atención que ya de por sí posee. Quiero compartirles, para finalizar mi intervención, una experiencia que tuve al ver correr al director del Hospital General de un lado hacia otro, tratando de resolver los problemas que aquejan a los derechohabientes. Le pregunté si su salario era suficiente para compensar la presión y el desgaste continuo al que se someten él y todos sus empleados, y él me contestó. Hay muchas cosas que en mi profesión, como en otras, quizás no haya el dinero suficiente para pagar esos esfuerzos, pero mi mayor satisfacción es ver los rostros risueños y contentos de nuestros pacientes. Y siendo así, yo deseo compensar, ya que pagarles no puedo, a todos los trabajadores del Issste con estos versos. Si te atendiste en el Issste, seguro ya estás mejor. Dale gracias al Señor si tu salud recibiste. Y del Issste a los doctores y a todo su personal, déjales como señal una sonrisa formal de gratitud y lealtad por su servicio y favores. Muchas gracias. Muchas gracias. Toca el turno en la palabra al ciudadano maestro Salomón Chertoripsky-Woldenberg, Secretario de Salud. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con el respeto de siempre al maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo al licenciado Fausto Vallejo, quien inicia recientemente sus funciones como gobernador constitucional del Estado de Michoacán y con quien estamos muy dispuestos a trabajar para sacar adelante la salud de este Estado. Saludo al licenciado Sergio Hidalgo Monroy, director de esta gran institución y a través de Sergio, con todo mi cariño, a los compañeros médicos, médicas, enfermeras, por supuesto, con mucho cariño y mucho respeto a ustedes. Estimados doctor Rafael Díaz, secretario de Salud del Estado. Saludo a los señores legisladores, al presidente municipal, a todos ustedes. Hoy acompaño realmente con mucho gusto a su tierra al presidente de la República, al maestro Felipe Calderón, para participar junto con el señor gobernador, las autoridades de salud y el presidente municipal de Morelia, en este evento en el cual se inaugura una gran obra de uno de los pilares del sistema de salud de nuestro país, este gran instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado. Efectivamente, queridos, queridas derechohabientes del Issste, con este nuevo hospital de alta especialidad, que es tan importante y tan necesario para atender enfermedades complejas, estamos avanzando en otro de los retos que teníamos pendientes, al contar con mayor infraestructura y equipamiento cerca de cada uno de quien lo necesita. Este hospital de alta especialidad de Morelia es parte del nuevo México que estamos construyendo y estoy seguro está llamado a ser un centro innovador en todos los sentidos, por su tecnología de punta y por la gran calidad de su equipo médico y de enfermería. Están dadas, pues, todas las condiciones para responder de manera eficiente a los problemas complejos de salud que presentan los asegurados de los municipios circunvecinos a Morelia. Con mayor infraestructura hospitalaria como la de este hospital, se vista un recorrido innecesario de grandes distancias, saturación de los servicios hospitalarios, demor en la consulta y deterioro en la calidad de la atención para todos los que son derechohabientes de esta gran institución. Y déjenme hacer un paréntesis. Si bien hemos tenido en el país dos grandes instituciones de seguridad social, como ha sido este instituto y el Instituto Mexicano del Seguro Social, también tenemos que reconocer que hasta hace muy pocos años quienes teníamos la fortuna de tener derecho a biencia, teníamos como el hijo del profesor José, teníamos la posibilidad de financiar una intervención. Pero el día de hoy, los mexicanos y las mexicanas que no tenían por su estatus laboral la posibilidad de acceder a la seguridad social, hoy ya pueden acceder al Seguro Popular. Hay más de 52.3 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular, hay más de 2.3 millones de michoacanos y michoacanas afiliadas al Seguro Popular, muy cerca ya de lograr la cobertura de todo aquel michoacano, michoacana, que lo deseó, que quiso afiliarse. Pero también tengo que decir y tengo que reconocer que en estados como Michoacán la cobertura que ha significado el acercar ese derecho fundamental que es la salud a muchos mexicanos tiene tareas pendientes. Tiene tareas pendientes porque si bien los recursos han crecido de manera sustantiva, fíjense nada más, en el año 2006, Michoacán recibía para atender a la población que no tenía seguridad social un poco más de mil millones de pesos. El año pasado, Michoacán recibió más de 5.3 mil millones de pesos para atender a esa población. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando para que la calidad que reciban los michoacanos en cualquier rincón de este bello estado sea la misma, sean las mismas posibilidades de éxito y de salir adelante. Sabemos que en Michoacán particularmente tenemos pendientes en materia de abasto de medicamentos y de esta calidad que es tan necesaria. El recurso ya lo transfiere el gobierno federal, ahora toca tener recepción por parte de un gobierno responsable que colabore junto con nosotros para poderle dar la salud que todos y todas las michoacanas merecen. Estamos trabajando de nuestra parte, señor gobernador, estará toda la disposición para hacer efectivo ese derecho y el cumplimiento del mismo para todos los michoacanos. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar juntos, pero estoy convencido que las bases están sentadas para que las y los michoacanos, tanto los que tienen la fortuna de tener derecho a biencia, una de nuestras grandes instituciones, como aquellos que tienen hoy ya seguro popular, reciban la calidad y la calidez que se merece. Ahora bien, también hay que decirlo, si bien la salud es tarea de médicos, de enfermeras y de autoridades, la salud es también responsabilidad de cada uno de nosotros. Hoy la salud más que nunca se hace en la cuadra, en la comunidad, en la casa. Necesitamos movernos a una salud cada día más preventiva, cada día que posibilite el que se reduzcan los riesgos, el que detectemos un padecimiento con oportunidad y que así lo podamos hacer, lo podamos curar. Si nos movemos hacia un sistema más homogéneo en la calidad y nos movemos a la prevención, estaremos logrando construir la salud que todos los mexicanos merecemos, que todos los michoacanos merecen. Y en ese sentido, déjenme decirles que hoy hay un México distinto, hay un antes y un después en materia de salud con la administración del presidente Calderón, porque hoy un niño que nace con un problema de hemofilia como el hijo del profesor José, ese niño, aunque no tenga el financiamiento derivado del estatus laboral de sus papás, hoy ese niño tiene derecho a tener y a recibir financiamiento por parte del Seguro Popular. Y en ese sentido, por lo menos, yo lo voy a decir con mucho orgullo, el vaso se debe de ver en materia de salud medio lleno, reconocer las tareas pendientes, pero también reconocer que en materia de salud estamos construyendo ese México justo, ese México que nos ayudará a recomponer el tejido social y a erradicar la violencia de nuestra sociedad que tanto daño nos ha causado. Con ese México, con salud para todos, con ese México estoy seguro que lograremos lo que todos deseamos, mexicanos, mexicanas, michoacanos, mexicanos, sanos con oportunidades de ser y hacer en la vida, de ser felices. Así que muchas felicidades por el hospital y que haya mucha salud. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado de Michoacán. Muy buenos días a todas y a todos. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Maestro Salomón Chertorisky-Woldenberg, secretario de Salud, muchas gracias por su presencia, amigo Salomón. Maestro Sergio Hidalgo Monroy Portillo, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Doctor Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Señor presidente municipal de Morelia, ingeniero Manuel Noceti Tiznado. Ciudadano Pepe Torres Cervantes, derechohabiente del Issste. Nos da mucho gusto saludarlo. Doctor José Luis Rodríguez Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. Profesor Juan Díaz de la Torre, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. General de Brigada, diplomado del Estado Mayor, señor Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la 21 Zona Militar. Señores funcionarios federales, estatales y municipales que nos acompañan, dirigentes de la FEDSE, dirigentes de los trabajadores de la educación y trabajadores del Issste. Yo quiero, en primer lugar, señor presidente de la República, agradecerle por este hospital y felicitar a los derechohabientes por este extraordinario hospital. La función pública a veces es ingrata cuando se cumple con las obligaciones, pero esta es una parte del lado amable de la administración. Usted le está trayendo a Michoacán vida con este hospital y calidad de vida. Por lo que muchos le agradecemos a nombre de los cerca de 500 mil trabajadores y derechohabientes que van a ser atendidos en este hospital de alta especialidad. Felicitamos, obviamente, al secretario de Salud, al maestro también, director del Issste. Y quiero precisarle algo, señor presidente. El gobierno del Estado, para acabar de una vez con esa disputa, con esa polémica, le debe al Issste dinero, dinero que reconocemos. Y vamos a hacer el esfuerzo por, obviamente, liquidar. No tenemos recursos económicos en estos momentos, pero es una obligación que debemos en alguna forma de cumplir. Y también le estamos solicitando su apoyo para los michoacanos, pues para no seguir quitándole recursos económicos también a otras áreas, porque, bueno, estamos verdaderamente en un quebranto financiero por diferentes razones que no vienen al caso el señalar. Pero, bueno, reconocemos ese adeudo, los descuentos que han hecho han sido justificados en realidad. Y vamos a hacer ese esfuerzo a los michoacanos, porque los michoacanos, si queremos que nos respeten, primero debemos respetar a las instituciones y eso es lo que vamos a hacer. Señor presidente, señor presidente, están pendientes otros capítulos, el hospital civil o el hospital general y el infantil, también sería una obra extraordinaria que les dejaría a todos los michoacanos. Ya cumplieron con su ciclo, desde la época de Adolfo López Mateos, existen esos hospitales, ya están en un lugar no muy adecuado y le agradeceríamos mucho, obviamente, que nos ayudara para continuar con estas gestiones. Y también está pendiente la conclusión del hospital general de Apatzingán. Y en el área de Ciudad de Hidalgo es mucho, muy importante por los aspectos de Nefrología que tenemos por allá por las aguas minerales. Bueno, hay mucha gente que está padeciendo de los riñones y ahí requerimos urgentemente una clínica o un anexo, como se le quiera llamar, de alta especialidad, pues para atender también lo anterior. Esos son los comentarios que yo le podría decir y esas son las peticiones que a nombre de los michoacanos le hacemos a usted, Presidente de la República. Muchas gracias. Gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos mexicano. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos, queridas paisanas, queridos paisanos. Me da muchísimo gusto estar aquí esta mañana. Saludo con muchísimo efecto a todas y a todos ustedes. Desde luego, pues, a las autoridades, al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del Estado, al diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, al magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Tribunal, al ingeniero Manuel Noceti, presidente municipal de Morelia, desde luego a las autoridades también del sindicato, al doctor José Luis Rodríguez Camacho, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. ¿Dónde está, doctor? doctor, acá. Qué gusto. Bienvenido a esta, mi tierra, que también es suya. Bueno, bienvenido, esta es su casa. Al general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la XXI Zona Militar. A todos ustedes, amigas y amigos, desde luego, al director del hospital, a las doctoras, a los doctores, a los trabajadores administrativos, y desde luego a quienes son el alma de todos los hospitales, que son las enfermeras y los enfermeros del Issste de aquí de Michoacán. Se me ha olvidado también saludar, y yo quiero saludar a las voluntarias y los voluntarios del Issste. Ayer me recordaba alguien que mi mamá fue voluntaria durante muchísimo tiempo de diversos hospitales, del hospital civil, del seguro, en fin, de lo que se ofreciera ahí con las damas vicentinas que colectaban dinero para ayudarle a los pacientes que no tenían para la radiografía, para la medicina, para el tratamiento, en fin. Y me da muchísimo gusto hoy entregarle a los michoacanos este gran hospital, un gran hospital de cerca, bueno, no cerca, ya con los gatos aledaños, pues más de mil millones de pesos, que está además flamante, extraordinariamente hermoso, funcional, y en un momento describiré algunas de sus características que ya se han comentado. También comentaba con el gobernador, estamos ciertamente en la salida a Tapaneo, aunque todavía estamos en linderos de Morelia, por lo que entiendo, pero de todos modos platico que estas tierras me son cercanas en cierto sentido, porque mi bisabuelo, mi bisabuelo era precisamente de Tapaneo, y él decía que era introductor de ganado, el resto del pueblo decía que era riero, porque mi abuelo decía que era introductor de ganado, así que por aquí están mis orígenes también, luego mi abuelo ya, ya más bien creció en Morelia, fue zapatero de banquito, de esos que eran zapateros remendones antes, y llegó a poner una zapatería donde vendía sus propios zapatos, por cierto, ahí donde está ahorita el Hotel Virrey de Mendoza, en la Meresquín, en el portal, tenía una zapatería que se llamaba La Criolla, que fue, pues básicamente el negocio de mi abuelo y así, pero bueno, ellos son los calderón de mi familia, son de aquí a Tapaneo, y hasta el bisabuelo llega la raíz, quién sabe, lo demás para arriba, pues no, habrá que investigarlo algún día. Así que me da mucho gusto estar aquí, amigas y amigos, en este magnífico hospital del Issste, un hospital además, que como decía, pues es una verdadera maravilla tecnológica, no sólo es importante por su tamaño, es un hospital de más de 200 camas, camas además, las sensables son 170, las no sensables son más de 50, entre ellas, por cierto, unas que venía presentando en el hospital, me insistía en que me subiera y que me pesara porque la cama toma el peso, etcétera, yo dije, no, pues ahora sí que súbase usted doctor, ¿no? Resulta que el doctor salió pesando como 100 kilos, pero que no se le veían por ninguna parte, qué bueno que no me subí, pero tiene verdaderamente lo que se llama el estado del arte, la tecnología más avanzada. Por ejemplo, miren, me ha tocado inaugurar pues un montón de hospitales en el país, tan sólo lo que yo he sido presidente de la República, hemos construido así nuevos desde el terreno como este hospital del Issste, más de 1.100 nuevos hospitales o clínicas, 1.100 en el país. Por supuesto, unos muy grandotes, por ejemplo, uno incluso más grande que este, que inauguré ayer en Metepec, el Seguro Social, de más de casi 500 cámaras, pero otros como este, otras clínicas más pequeñitas, unidades de medicina familiar, pero 1.100 obras nuevas y ampliadas o remodeladas más de 2.000 adicionales. Y en todos los recorridos que he hecho, por ejemplo, siempre encuentro pues tecnología de punta, tomógrafos de la más alta calidad, de 16 cortes, de 36 cortes, de quién sabe cuántos cortes, resonancias magnéticas, pero es la primera vez, créanme, que veo una resonancia magnética de campo abierto como la que vimos aquí, costó su dinerito casi 40 millones de pesos, pero bueno, pues vale la pena. Pero lo que quiero decirles amigas y amigos, que van a tener aquí en el Hospital del Issste los derechohabientes, el más de medio millón de derechohabientes de Michoacán y también yo creo que se van a dejar venir muchos derechohabientes de parte de Guanajuato, de parte del Estado de México, de parte de Guerrero, que van a atenderse aquí. Como ya se dijo, el hospital tendrá 36 especialidades, es un hospital muy completo, un hospital además de especialidades, como su nombre lo indica, inmunología, cardiología, otro aparato que me enseñaron, ¿cómo se llama ese director el que me estaban enseñando? Que permite hacer cateterismos, hemodinamia, ¿no? Una hemodinamia, un equipo de hemodinamia muy completo, que permitirá atender aquí, pues ahora sí que a las personas que tengan los más graves problemas de infarto, trombos, en fin, problemas vasculares muy serios y aquí en Morelia, en este hospital, se van a poder hacer las intervenciones por cateterismo más complejas que se realizan ahora mismo en el país. En fin, cardiología, obviamente, oncología, que es tan importante, cirugía general, dermatología, urología, neurología, ortopedia, gastroenterología, ginecología, obstetricia, oftalmología y pues un largo etcétera, que prácticamente toda la gama de especialidades médicas, las más relevantes, estarán atendidas por especialistas aquí en el hospital. Con esto, Michoacán, sus medio millón de afiliados, básicamente maestros, como aquí nuestro amigo de Islán de los Cervores, que nos dio un testimonio tan bonito, saludos a su chamaco, a su hijo, queremos que pronto lo den de alta, y servidores públicos de diversas índoles se atienden precisamente en estos hospitales. Aquí en Michoacán, amigas y amigos, hay que, es importante recapitular lo que ha dicho el secretario de Salud. ¿Cómo se presta la salud en México? Primero, hay grandes instituciones. Por un lado está el Seguro Social, que es el que da servicio médico y prestaciones a quienes son trabajadores de una empresa, vamos a llevarlo así. Por otro lado, está el Este Issste, nuestro gran Issste, que presta atención médica a quienes somos servidores públicos, los trabajadores públicos, es otra categoría. Pero la verdad, lo que es, en honor a la verdad, en estas últimas, no digo en las últimas, desde medio siglo para acá, los trabajadores que venían creciendo en México, o la población más bien que ha venido creciendo en México, es población que ni trabaja para el gobierno, ni trabaja para una empresa. Es decir, ni está asegurada en el Seguro Social, ni está asegurada en el Issste. Y esa población estaba quedando cada vez más afectada por la falta de atención. Y a esa población es a la que vino a atender el Seguro Popular. pero luego pasó una cosa muy importante que vale la pena, gracias, que vale la pena que ustedes tomen en cuenta. En el año de 1998, 97, el expresidente Cedillo y el doctor Juan Manuel de la Fuente, que era su secretario de Salud, descentralizaron la salud. ¿Qué quiere esto decir? Que la obligación de atender a la población dejó de ser obligación del gobierno federal y empezó a ser obligación completa de los estados. Esto es muy importante ¿por qué razón? Porque efectivamente la obligación de proveer el servicio de salud es estatal. Sin embargo, lo que nosotros observamos, el gobierno anterior y el mío, es que los estados iban careciendo de infraestructura y de recursos para poder atender a la gente y entonces lo que estaba ocurriendo es que estaban quedándose sin cobertura millones y millones de mexicanos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Creamos el Seguro Popular. ¿Qué hace el Seguro Popular? El Seguro Popular por sí mismo no es el que tenga doctores, no hay doctores, digamos, del Seguro Popular per se. Lo que hace el Seguro Popular, como su nombre lo indica, es un seguro, es decir, es un mecanismo de financiamiento. Es como opera otro seguro médico que te pagan, digamos, lo que te cuestan los médicos. El Seguro Popular paga el servicio. ¿A quién se lo paga? A quien está obligado a prestarlo. ¿Quién está obligado a prestarlo? Los gobiernos estatales. En el caso del Seguro Social, por supuesto, por disposición de la ley, el servicio lo presta el Seguro Social, centralizado federalmente. En el caso del Issste, el servicio lo presta el Issste, centralizado también federalmente. Pero en el caso de la población que no tenía esta cobertura, el servicio lo presta el Estado, el gobierno del Estado a través de los servicios de salud y lo que hace el Seguro Popular es darle dinero al Estado para que preste los servicios de salud. Y no sólo eso, en muchos casos, como es el caso de Michoacán, por razones obvias además yo diría, por razones personales, hemos apoyado no sólo con el Seguro Popular el dinero que le toca año con año al Estado, sino con una gran cantidad de hospitales y de clínicas que hemos hecho aquí en Michoacán. ¿Cuánto se da a los Estados por el Seguro Popular? Se le da lo que se llama un ingreso per cápito. ¿Cuánto? Son como dos mil seiscientos pesos al año, un poquito más de dos mil quinientos por cada asegurado, de manera tal que si una familia, papá, mamá y dos hijos, son cuatro miembros, por esa familia en el Seguro Popular se le dan al Estado diez mil pesos cada año y un Estado como Michoacán, ahora, y vamos viendo cómo se cubre la cobertura de salud en Michoacán. El Seguro Social tiene más o menos un millón trescientos mil asegurados, el Issste tiene medio millón, ya van ahí un millón ochocientos, y el Seguro Popular en Michoacán tiene dos millones trescientos mil, con lo cual completamos los más de cuatro millones de michoacanos que somos. ¿Qué quiere esto decir, amigos? Que el Seguro Popular en estos años ha crecido de tal manera que ya cubre y ya paga el servicio médico de más beneficiarios que todo el Seguro Social y todo el Issste juntos. Ahora, si se dan dos mil quinientos pesos al mes por persona y en Michoacán hay dos millones trescientos mil afiliados, calculen ustedes cuánto recibe Michoacán. Michoacán está recibiendo más de cinco mil millones de pesos al año para pagar los doctores en las clínicas, para pagar las medicinas que tienen que estar en las clínicas, para pagar a las enfermeras, etcétera. No sólo eso, aparte hemos hecho clínicas financiadas del gobierno federal, a mí las que me ha tocado inaugurar, por ejemplo, son un montón. El Hospital General de Maravatío, si nos vamos por regiones, en el Bajío está el Hospital General de Puruándiro y el Hospital General de La Piedad. En la Costa está el Hospital General de Maruata, en Tierra Caliente está el Hospital General de Tuzán y el de Caracu Aronocupeta. Y además de otras unidades, hemos hecho unidades de medicina familiar, por ejemplo, una nueva en Uruapan, una nueva en Zamora, de Puruándiro, ya lo mencioné, otra en La Huacana, también hicimos otro hospital general en La Huacana y hemos hecho otro en Ciudad Hidalgo, efectivamente, otro hospital general. Aparte, a través de IMS oportunidades hemos hecho otra, mejoramos la que había en Ario Rosales, hicimos un hospital IMS oportunidades en Buenavista de Cuellar, ahí pegado a Patzingán, otro hospital nuevo bellísimo de IMS oportunidades en Villamar. En honor a la verdad, paisanos, si ustedes consideran estos hospitales, más este hospital del IMS, más del Seguro Social, el del Seguro Social que va a estar cerca de aquí, va a ser tan grande como este, el nuevo, más lo que hicimos allá en los campos del libramiento del Seguro Social para poder sacar de operación el edificio anterior del Seguro que, pues ahora sí que yo no sé cómo se les ocurrió, pero lo hicieron exactamente arriba de la falla y pues ya caminaban así de brinquito los pobres enfermeros. Si ustedes consideran estos hospitales, hemos hecho la mayor obra hospitalaria y de salud que se haya hecho jamás en Michoacán, jamás, la mayor obra de infraestructura hospitalaria. De manera tal, amigas y amigos, que prácticamente nosotros ya estamos alcanzando cobertura universal de salud en Michoacán. Nosotros ahora con el nuevo gobierno vamos a poner un especial énfasis porque sí, efectivamente, gobernador, sé que le dejaron pues un... ¿cómo se dirá? ¿cómo se dirá técnicamente? A ver si se reciben nombres. Un tiradero dice acá. O también un desorden dijo, ¿no? ¿o qué es eso? Bueno, un problema mayor en las finanzas públicas. Ese Pepe, está bueno. Bueno, total, no sé cómo está la cosa, pero miren, la gente aquí en Michoacán hay dinero para financiar la salud. Aparte de todo lo que hemos hecho, son cinco mil y pico de millones anuales. Con eso, con que ese dinero se aplique para doctores y para enfermeras y para medicinas, funciona la cobertura de salud, funciona el seguro popular. Claro que si no se usa para eso, pues no va a haber medicinas y no va a haber doctores. Y por ley tiene que usarse para eso. Ahí hay unas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, porque están pendientes de justificar algunos miles de millones que siendo para seguro popular todavía no están justificados para el servicio de salud. Pero debemos hacerlo, en eso estoy bien consciente, y lo que menos debemos hacer es que por angas o mangas o porque fueron unos o porque fueron otros, dejemos a la gente sin cobertura. Entonces, gobernador, como le he dicho, tenemos desde luego puntos de vista diferentes, pero mi gobierno pone por encima de todo a la salud de los mexicanos y con mayor razón la salud de los michoacanos. Vamos a trabajar para que eso se pueda solucionar. También me queda muy claro las condiciones precarias que tiene la infraestructura de salud. Nuevamente, la lógica del seguro popular es que con los recursos que recibe un estado, pues con esos recursos también pueda construir su infraestructura. Esa es la lógica del servicio de salud. Y de hecho, en Michoacán, de lo que les he comentado, pues llevamos 28 hospitales o clínicas nuevas, aparte del seguro popular, lo que hemos financiado nosotros, 28 nuevas y reconstruidas más o menos 103 de pequeñas unidades o clínicas rurales en México. Ahora, independientemente de eso, porque sé las enormes carencias que tiene el estado y la pobreza, porque además soy vecino de esos hospitales, yo vivo a la casa de mi madre está y de nosotros de toda la vida está a dos cuadras, a tres cuadras del hospital civil y del hospital infantil. Hoy fuimos a correr en la mañana ahí por el infantil. Por cierto, yo creo que ahí pusieron unos puestos nuevos, hay como unas lonas horribles ahí, no sé, hay que ponerse abusados porque no son muy higiénicas esas ahí, parece un campamento de antorcha campesina ahí afuera del infantil. ¿De veras hay como un campamento ahí, alcalde? ¿De qué será eso? ¿Pero ya durmiendo ahí? Yo creo que conseguir un albergue, ¿no? Algo así. vi por ejemplo ahí del otro lado del bosque por ejemplo hay unas casas también rentadas, ahí está pues la propia forestal que tiene un terreno bastante grande, está una casa por ejemplo alterna del DIF, ahí cerca pues yo creo que eso valdría la pena equiparlo con camas etcétera para los papás, pero tenerlos durmiendo en la calle con plásticos ahí se me hace en fin. Pero conozco muy bien conozco muy bien esa problemática amigos, conozco bien esa problemática y por eso ya le he dado yo instrucciones al secretario de salud para que aunque yo no la voy a poder ver terminado como presidente como estoy viendo esto es vital de lista y como espero ver el del seguro social muy pronto vamos a hacer y a dejar todo listo el proyecto y ojalá el congreso me apruebe un programa multianual para hacer el nuevo hospital civil y el nuevo hospital infantil de Michoacán así que lo vamos a hacer con mucho gusto gobernador gracias en fin muchas gracias les agradezco les agradezco mucho yo quiero que no quede que no quede duda amigas y amigos no quede duda de mi compromiso con Michoacán sé que ha habido muchos problemas para que los problemas se puedan resolver no depende solo del presidente de la república depende que haya coordinación y cooperación con el gobierno del estado no hubo toda la que se necesitó aquí hay por lo menos hemos platicado y tenemos la voluntad de trabajar fuerte y conjuntamente con el nuevo gobierno y sé que vamos a superar muchos de los problemas que tenemos pero en materia de salud estos más de 130 instalaciones de infraestructura de salud unos nuevos otros reconstruidos que estamos dejando estos dos millones de michoacanos más que hace seis años no tenían garantizado financiamiento para su salud y que ahora están en el seguro popular estos grandes hospitales nos permitirán que alcancemos este mismo año la cobertura universal de salud en Michoacán es decir médico medicinas tratamiento y hospital para cualquier michoacana y para cualquier michoacano que lo necesite algo que no se ha alcanzado amigas y amigos lo estamos alcanzando en el país ya y que no se ha alcanzado en muchos países en países en desarrollo por ejemplo se pueden contar con los dedos de las manos los que hayan alcanzado este logro no lo han alcanzado Brasil no lo han alcanzado India no lo ha alcanzado ningún otro país de América Latina salvo Chile y México está alcanzando cobertura universal de salud desde luego ningún país en África muy pocos en Asia no los han alcanzado cobertura universal de salud tampoco países desarrollados como cuáles no lo ha alcanzado por ejemplo el propio Estados Unidos hoy en día para decenas de millones de americanos si se accidentan o tienen una enfermedad tienen que pagar a fuerzas el hospital y tienen que pagar a fuerzas el médico pregúntenle ustedes a los paisanos que todo michoacano todo michoacano tiene en Estados Unidos hoy con problemas y con carencias pero hoy estamos alcanzando cobertura universal de salud en Michoacán y en el país y podrá haber desde luego muchas deficiencias insisto pero en materia de salud en materia de salud claramente amigas y amigos hay un antes y un después y las cosas han cambiado y podrá faltar mucho en Michoacán pero si les puedo decir amigas y amigos que me comprometí a trabajar para que a Michoacán le fuera muy bien y estoy bien consciente de las carencias del Estado pero en materia de salud claramente a Michoacán le está yendo bien y está mejor que como estaba hace cinco años hemos llegado a la meta aún no pero vamos a seguir trabajando y trabajando muy muy fuerte más fuerte que nunca particularmente en este cierre de administración en los nueve meses que me restan voy a trabajar intensamente por todo México pero más intensamente muy especialmente por Michoacán por supuesto que es mi tierra y como solía decir como dice la canción y como le decía la canción aquella de mariquita mía que dice dicen que me han de quitar las veredas por donde ando las veredas quitarán pero la querencia cuando así que muchas felicidades amigas y amigos y aquí está el hospital del Issste ojalá nunca lo necesiten pero está a sus órdenes muchas gracias